¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle leyes? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué fuerzas si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? ¿Y otros brazos prefieres? Se cansó de ti, de tu ambición Si a costa de ella con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti en la sociedad Te burlas de bella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela a ella Todo aquel que se sienta orgulloso de ser colombiano Todo aquel que se sienta orgulloso de ser colombiano Se me va a parar Y me va a hacer el coro de nuestro mundo Y el coro dice colombiano Y el coro dice colombiano El corazón no se amarra El corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se amarra Y el corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas No se le pone guarda espaldas Déjala que siga, déjala que siga Soy de corazón humilde Pero en el viejo me ha puesto Cuando voy en mi caballo Es porque ella me ha ensillao No me la mira compa Ay no, de otra mano me ha muerto No me la toques a ella Si la tocas te le va El corazón no se amarra El corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se amarra El corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se amarra Por que ahora se me dio cuenta Que le hace falta en sus cuentas El mundo da tantas vueltas Si usted en tu voz solo es revuelta Busque aquella que a la vuelta Se encuentran en una puerta Pa' qué gusto, pa' qué bueno Que a ella le dan la de vuelta El corazón no se amarra El corazón no se le asegura No se le pone guarda espaldas Déjala que siga, déjala que siga El corazón no se amarra Al corazón no se le abruta No se le pone guarda espalda Déjala que siga ¡Colombia! Y que se escuche en Puerto Rico ¡Un abullo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! No se me siempa, no se me siempa, viene Si estuviera contigo en tus brazos Por Dios que sería tremendo fragaso Si estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que no fueras a brasa Si estuviera contigo en tus brazos Su linda cabeza llena de borrachos Quiero que estuviera contigo en tus brazos Ya que sigues siendo tremendo payaso Quiero que estuviera contigo en tus brazos Quiero que estuviera contigo a pasar un buen rato Quiero que estuviera contigo en tus brazos Y es que tú eres un beso social Suénalo, dale Oye, Jan ¿Qué tal si hacemos un corito, Patito Gómez? Seguro que sí Dice así Usted dice, maestro, usted dice Un homenaje a Tito Gómez Un homenaje Un homenaje a Tito Gómez Un homenaje, un homenaje A Tito Gómez Un homenaje, un homenaje A Tito Gómez Un homenaje, un homenaje Un homenaje Un homenaje Un homenaje Un homenaje, mira yo, la vine a cantar Un homenaje Don Dieguito Calella lo vine a homenajear Un homenaje A ti todo me hace el cantor de Juana Díaz, Puerto Rico Un homenaje Ese sí que cantaba bien carito Un homenaje Un homenaje, un homenaje, un homenaje en la ciudad Un homenaje Un homenaje A ti todo me hace Un homenaje Repítelo Una brulla Si estuviera contigo en tus brazos Por Dios que te diga tremendo fracaso Si estuviera contigo en tus brazos Nunca sabría que son buenos abrazos Si estuviera contigo en tus brazos Un homenaje Un homenaje Y un homenaje en la ciudad Si estuviera contigo en tus brazos Que te siga siendo tremendo payaso Si estuviera contigo en tus brazos Y alesina contigo a pasar un buen rato Si estuviera contigo en tus brazos Y desde tú eres un caso social Un homenaje en tus brazos Gracias.